Cuerpos desnudos Cuerpos desnudos sobre arenas mojadas Cuerpos sobre arenas Sobre olas que estallan Estallan mientras hacemos el amor Hacemos el amor Mientras estallan las olas Sobre arenas mojadas Tu remolino me jala Me jala Me vas llevando a las profundidades de tu océano Me vas llevando a las profundidades Me vas llevando Estoy perdido Estoy perdido Dichosamente Dichosamente Revolcándose en la arena Revolcándose Cuerpos desnudos en la arena Cuerpos desnudos en la arena Cuerpos desnudos en la arena Van acariciando nuestro coito Acariciando nuestro coito Jadeando juntos Jadeando juntos Jadeando juntos Jadeando juntos lamiendo la sal, lamiendo la sal, y tu reina marina, sirena poseída por la fiebre de un amor tan colosal, alga que atrapa mi coral, alga que atrapa mi coral.